No voy a nombrar a oriente, no voy a nombrar la sierra, no voy a nombrar la guerra, pero hasta luz diferente, no voy a nombrar la frente, la frente sin un cordel, la frente para el laurel, la frente de plomo y uva, voy a nombrar toda Cuba, voy a nombrar a Fidel. Fidel. Con los profes de la UCI he aprendido mucho de esta asignatura, ellos me han dicho que ellos estudian en una universidad que fue creada por el comandante jefe Fidel Castro Ruz. Siempre hay una preocupación por nosotros, por nuestros problemas personales y por los problemas académicos también. Tienen muy buena base de la asignatura, también se hacen llegar bastante bien a los estudiantes. Mi profesor de la UCI ha aprendido cosas importantes para la vida, cuando tenemos una duda en matemática él nos las hace entender, hasta explicándolas bien y atender bien. Algún día yo quisiera poder estudiar en esta universidad para ser un hombre tan bien preparado como él. La UCI definitivamente nos aporta muchísimo, no solo como profesionales del país, profesionales informáticos, sino también como personas. Ha sido una etapa de mi vida en la que me he dado muchísimos buenos recuerdos y la verdad comprové que, aunque siempre había escuchado que la universidad es una etapa única en la vida, comprové que era cierto. Me ha abierto las fronteras para asimilar nuevos conocimientos y nuevas perspectivas acerca de la vida. Son cinco años árduos, de intensos estudios, pero lo más interesante me parece, por ejemplo, las grandes oportunidades que tenemos dentro de la universidad. Yo jamás pensé que iba a trabajar de la UCI, a hacer la UCI en una radio universitaria, eso era un sueño. Superarme una vez graduado, mi compromiso con la sociedad es ser cada día mejor y aportar todos mis conocimientos para que el país salga adelante. Me llevo un buen recuerdo de mi tránsito por la universidad y me hubiera gustado poder estar más tiempo, pero bueno, ya hay que graduarse y comenzar a trabajar. Creo que fue una jornada bien concebida, bien hecha, con excelentes mensajes que permitieron al público universitario, a la comunidad universitaria, conocer un poquito más de nuestro comandante en jefe, ya que Fidel fue el creador de nuestra universidad y cualquier homenaje que sea, siempre va a ser pequeño para todo lo que él significa para la UCI y para Cuba. Gracias por ver el video. Nuestro comandante, que fue la UCI, a 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 la UCI. Quien tuvo la idea genial de crear esta universidad con el objetivo de formar jóvenes revolucionarios que contribuyeran a la informatización de la sociedad cubana. Muy agradecida al comandante Fidel Castro que creó esta universidad y que ha permitido graduar, igual que a mí, muchos estudiantes con muchos resultados docentes magníficos, unos estudiantes integrales. El primer agradecimiento que quisiera dar en esta graduación es a nuestro comandante en jefe, ya que para mí es un orgullo estudiar en una universidad creada por él. El reto que tenemos por delante de los graduados es contribuir a la informatización de la sociedad cubana y creo que este es el mejor regalo que le podríamos hacer al comandante Fidel en su 90 cumpleaños. Preparación profesional, compañerismo y compromiso con la revolución. Para mí esas palabras pueden definir a lo que es la UCI. Tenemos una revolución victoriosa, un pueblo heroico y un comandante en jefe que ha dado sobradas pruebas ante la historia de lo que es capaz por su patria y su pueblo. Nadie como el Che lo ha definido cuando expresó, cito, Y si nosotros necesitamos hoy aquí y la revolución cubana está aquí, es sencillamente porque Fidel entró primero en el Moncada, porque bajó primero del Granma, porque estuvo primero en la sierra, porque fue a Playa Girón en un tanque, porque cuando había una inundación por allá, y hubo hasta pelea, porque no lo dejaban entrar. Por eso nuestro pueblo tiene esa confianza tan inmensa en su comandante en jefe, porque tiene, como nadie en Cuba, la cualidad de tener todas las autoridades morales posibles para pedir cualquier sacrificio en nombre de la revolución. Fin de la cita. Así pensaba el Che, así pienso yo también. Gracias por ser de verdad, gracias por hacernos hombres, gracias por cuidar los hombres que tienen la libertad. Gracias por tu dignidad, gracias por tu rifle fiel, por tu pluma y tu papel, por tu hirve de varón. Gracias por tu corazón, gracias por todo Fidel, gracias por tu corazón, gracias por todo Fidel.